Plebes, bienvenidos a un nuevo Jumpstart Show, bueno en realidad no lo es, es la parte 2 del episodio 13 ¿Por qué? No voy a estar haciendo esto, no lo voy a estar separando por partes, solo es en esta ocasión ¿Por qué? Porque he tenido la dinámica preparada, corté el video de la nada Dije, vamos a separarlo, ya duraba 20 minutos, entonces dije, voy a separarlo mejor Para que no quede muy largo el video, pero no va a estar pasando esto, va a ser igual una vez a la semana Noticias y al final una dinámica, o tal vez hacemos dos Jumpstart Shows y solo en una va a haber dinámica Ya veremos, ya veremos Pero antes de empezar con la dinámica, vamos a hablar un poquito más de lo que ha pasado estos días Después de que subí el video y que edité, que grabé el video anterior Entonces vamos a empezar con unas poquitas noticias Tenemos, esto acaba de salir hoy Que está muy cerca Boston Celtics de llevarse a Cristal por Singles En un traspaso de 3 bandas, donde Brogdon se va a Clippers Y Marcus Morris y Drafts se van a Wizards Todavía no está oficializado Oficializado, no sé si te han dicho Pero pues seguramente está muy cerca Ya está, Watch también ya dijo Obviamente aquí voy a poner, aquí, por aquí lado Si se confirmó, si ya se confirmó, si no se confirmó nunca Si se fue a Cristal por Singles a Lakers O algo así Así que, pues veamos La neta para mí por Singles sí sería buen fit Para Celtics siento que ese small ball medio extraño que juega No me gusta mucho Y Cristal le agrega altura Y pues un buen shooter, confiarle Otra noticia Esto ya lleva días Draymond Green Dice, no thank you A la opción de jugador Por 27 millones Y se va a la agencia libre Rich Paul se lo dijo a Watch Así que Por un lado Es que güey, es un muy buen dinero Ya es un veterano A mí se me hace O sea, me sorprende por el lado De que es un muy buen billete Y en lugar de pedir un traspaso No sé si espera ganar más Que la veo difícil Más de 27 millones Ahorita ya veterano, güey Un equipo nuevo se lo dé a Draymond Pero no sé si quiere bajarse el sueldo Para ser más amable O simplemente dice Güey, ya estoy veterano Ya tuve mis Ya disfruté mi época de Warriors Ya gané cuatro niños Vamos a explorar Quiero vivir en otra ciudad Experimentar Irme con mi papá lebró No lo sé Así que A mí se me hace muy confuso La verdad A mí se me hace No estoy muy seguro Cuáles son los planes de Draymond Pero pues No creo que tardemos mucho En En averiguarlo Y por último Algo, güey Que a mí me hizo gracia Supongo que a mucha gente Le dio gracia menos a él Carl Anthony Towns Dice que él cuando se retire La gente va a decir Que él cambió el juego No 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 Voy a ignorar, güey No supe el contexto Pero como tengo entendido Él se refería Pues porque Según él, ¿no? Según él Él es el Centro El primer centro tirador Que Y que los centros Empezaron a tirar tirpes Yo no sé dónde piensa eso En realidad Yo pienso que él Empezó a tirar Triples Por Curry Porque Golden State Warriors Principalmente Curry Metió el Ey, los triples Son letales Y Curry Fue el que cambió El que todas las posiciones Empezaron a tirar de tres Y pues salió gente como Towns Salió como por Singies Y Brooke López Agarró un tirazo de tres O sea Towns no era un tirador, güey Él se hizo tirador Después de Stephen Curry, güey Me explico Como Brooke López, güey O sea Brooke López va a decir Ah Poste Centro defensivo Y que tirara de tres Yo hice esa Yo cambié esa generación O sea Ya había gente Que tiraba más o menos de tres Desde los ochentas Noventas, güey O sea Pero el que Transformó Que todos los postes Ahora Todas las posiciones Tiraban de tres Pues Stephen Curry, güey Jamás Eh, güey Siendo honesto, güey No sabes ni qué logros Tiene Carl Anthony Towns Así te lo pongo Es un vato, güey Un buen centro En cuestión de estadísticas Pues si ves sus puras estadísticas Dices Ah, mira Es bueno el vato Pero ha sido muy irrelevante Irrelevante en la liga, güey O sea, no No sé dónde saca Tanto Tanto ego Para decir eso, güey Pero pues Ya sabemos Nadie le cree, güey Solo él lo cree Así que Él sigue Él dice que es el mejor tirador De triples De El Big Man Mejor tirador No sabía que Dier Novitzki Nunca llegó a la NBA Según yo Sí jugó Y No creo, güey Ni que sea el mejor Big Man De Timberwolves, güey Saben que es mejor Es más, güey Tú, mejor pick Kevin Love Y evidentemente Kevin Garnett, güey Que Towns, güey Así que Primero sé el mejor Big Man De Minnesota Y luego vemos Que cambiaste el juego Así que Pero para finalizar La dinámica Ya les dije Iba a ser cortito Vamos Ya sabemos que el jueves Se viene el draft Uy, qué iluminado Ya sabemos que el jueves Mañana jueves Este se sube El día jueves Pues En la mañana No estoy en miércoles Es el draft Sabemos quién va a ser El pick número uno Obviamente va a ser Scoot Henderson Claro que no Ya sabemos que es Víctor Wembayama Y pues Yo lo dije En la primera parte Este Draft Va a estar muy interesante Espero equivocarme Con lo que Digo que Equipos Ni desarrollan A los jugadores Ahí se van a quedar Estancados Así que Vamos En los últimos Diez First Picks Vamos a acomodar Me voy a basar En hacer el ranking De cómo creo Cuando todos Todos ellos Terminan sus carreras Quién va a tener Mejor Mejor carrera Digamos más posibilidades De Tal Hall of Fame Por así llamarlo O sea ¿Por qué? Porque sería Injusto Compararnos A Towns Con Banquero Porque Banquero Ahorita en logros Nomás tiene el rookie Del año Pero yo creo Así al final De sus carreras Quién va a ser Quién va a estar Por encima de quién Entonces Los últimos Diez picks Aquí lo voy a poner Pablo Banquero Kate Cunningham Anthony Edwards Zion Williamson DeAndre Ayton Marker Fultz Ben Simmons Carl Anthony Towns Andrew Wiggins Y Anthony Bennett Ok Esos son los últimos diez Empecemos Número diez Evidentemente El que Ni debutó Mi compa O sea No existió jamás Anthony Bennett Tiene que ser el diez Absolutamente No Pues no Ni jugó O sea Que más podemos decir Que es eso Que es eso Bueno Número diez Anthony Anthony Bennett Número Nueve Tenemos A Marker Fultz Que pues Marker Fultz Ahorita tiene buenos minutos En Orlando Incluso Me traería así Que es en gran parte Titular No sé si me estoy equivocado Tuvo un inicio difícil Con lesiones Nunca se logró Agarrar ritmo Ahí en En Sixers Y ahorita está jugando bien Pero pues En realidad No ha hecho nada Hasta el punto Pero pues Más que Anthony Bennett Pues claramente Que sí Claro Número ocho DeAndre Ayton Sí Fue en centro Titular Se esperaba Que fuera un dúo Letal Con Devin Booker Fue Al rookie Primer equipo En su año Buen jugador Yo creo que es un buen titular Un centro titular Bueno Ahorita pues Le dijeron mucho Ya está Lo que no En Porque no pudo Con Jokic El MVP MVP de las finales Jugador más imparable De ahorita Pero no Lo criticaron Porque no podía Jamás Pero bueno Número Siete Kate Cunningham Kate Cunningham Tal vez lo estoy poniendo Un poquito injusto En siete Es Un gran jugador Para mí es un buen Point guard Pero algo me dice Que se va a estancar En equipos pequeños Y pues Jugar en equipos pequeños No te va a servir De mucho No vas a conseguir Reconocimiento No vas a llegar A playoff Entonces Espero salga de ahí Pero de inicio A como pinta Y que Pistos Lo quiera Ahí wey Quiere que Casi Construir alrededor De él Significa que van a dar Todo Millones y millones Para que se quede Y a lo mejor Ahí se queda Y Y no sale de mucho Por eso creo que No va a tener mucho Mucho reconocimiento Y muchos logros Número seis Al que todos odian Ben Simmons Van a decir Wey Mames es Ben Simmons Como lo pones tan arriba Sobre Kate Cunningham Take it easy Hay que aceptar Wey Si Ahorita no está haciendo nada Ben Simmons Prácticamente Tiene un pie fuera De la NBA Pero pues logró Sus tres All Stars Llegó a tener Dos veces Defensivo En el quinteto Defensivo Del año Fue novato Del año Llegó a ser líder En robos Defendía Múltiples posiciones Y la neta Hay que aceptarlo Wey En su prime O sea Su buen momento En Sixers El vato Gajal rebote Y a tipo Se iba todo acá Y la zorrajaba La clavaba Repartía juego Sabemos que no tiraba Desde el inicio Lo sabemos Desde coles Lo sabemos El wey no tiraba Y nunca tiró Hasta ahorita Se quisieron quejar En su último año De Sixers Por la que pasó Pero nunca ha tirado Siempre ha sido Pase primero Entonces Reconocimiento Ha tenido sus logres Buenos Fue Hizo un gran dúo Con En vida En su momento Y pues Tiene Tiene su Su mérito En lo que Hizo En Sixers Número Cinco Tenemos A Oye Que pasó Del que Estamos hablando Hace poco Carl Anthony Towns ¿Por qué Lo pongo Un poquito Arriba? Porque Pues Carl Anthony Towns Va a seguir Jugando Más que Vencimos Y pues Va a tener Uno que otro Al estar Más Y pues También es novato Del año Tiene tres veces Al estar Como él Yo le tiro De tres puntos Y el de habilidades La verdad Para mí no son Premios Como para decir Ah Tiene más reconocimiento Que Vencimos Si me sabe Algo irrelevante Pero yo creo Ahorita Si se retiran Los dos Yo creo que Es más importante Vencimos O sea Tuvo mejor Carrera Vencimos Pero Pues todavía Le quedan Unos añitos A O sea Varios años Más Y yo creo Que pues Vencimos Ahorita Ya está Estancado Al menos De que Vaya Un equipo Donde se haga Otra vez Un Como jugaba En Sixers Pero quién sabe Es muy difícil Número Cuatro Excompañero Carl Anthony Towns Andrew Wiggins Porque Digamos que Towns Tiene mejores números Si Pero Siempre se ha dicho Que Towns Siempre ha seguido Los números En lugar de ganar Por eso Que se la pasa Hablando de que Él es un chingón Es un chingón Es un chingón Porque no piensa En ganar Le vale queso Y pues Wiggins tiene Un título Y dirás Un campeon No es nada Fue Campeón Wey Siendo un jugador Importante O sea No siendo Era un banker Era prácticamente El segundo Mejor jugador Que hasta Por ciertos momentos Pensábamos que Wiggins podía ganar El MVP De las finales Curry jugó Increíble Pero pues Wiggins como que Ahí estaba Ahí está Si alguien no se lo lleva Si no se lo lleva Curry Se lo llevaba A Wiggins Entonces Para mí Tiene más mérito En un equipo Ganador Y ser importante En ese equipo Campeón Número Tres Tenemos A Zion Williamson Si Podemos decir Lo que sea Que anda en polémicas Que se lesiona Que el peso El compita En cuatro años Ya lleva dos All Stars Primer año De rookie Quinteto De rookie Que no se ganó El rookie Del año Nomás porque Ya Morán Estuvo más constante O sea Jugó más Pero en realidad Se lo pudo haber llevado Él Tiene récords De De Más puntos En la pintura En una temporada Que Meter más puntos Promegar más puntos En una temporada Con tiros De dos Podemos decir Que ahorita Por las lesiones A lo mejor No va a estar Tan presente Pero o sea Ese güey Es cuestión De que vuelva Sabemos Era en primer lugar Pelicans Antes de su lesión Que a lo mejor No terminan en primero De todas maneras El vato Es muy bueno Cuando viene a jugar Domina Y pues Esperemos que se recupere Yo creo que va a tener Más Más recorrimientos Y va a llegar A ver más cositas Esperemos que se recupere Y vuelva a ser Tan dominante Como siempre Siempre que juega Sabemos que Lo que trae Número Dos Aquí voy a admitir Que es un triple Pero voy a decir El Hasta el momento El último First pick Pablo Banquero Rookie del año Sabemos que En realidad No tiene muchos Logros Porque es Primera temporada Pero voy Por el tipo Jugador De Pablo Banquero Sé que es un triple Pablo Banquero El tipo Jugador Silencioso Mete sus 20 Puntos Y nadie se da Cuenta El vato Es completo Tiene el físico Anota Bota Más o menos Tiene su Tirito Cuela Es atlético Está fuerte Y el vato Por su forma De ser Siento que Él se puede adaptar Si no funciona Ahí en Orlando Que no creo que no funcione Se va a un equipo Más o menos O uno muy buen equipo El vato va a ser Pieza importante Así que Yo creo que Él va a tener una Yo si le tengo Esperanza Es que tengo Una carrera Bastante prometedora Siento que vamos a ver Mucho de él En el futuro Y pues Para mí es el número 2 Que creo que va a tener Una mejor carrera Que Zion Porque Zion Va a llegar a tener Más lesiones Es evidente Va a llegar a tener Más lesiones Y Wiggins No quise ponerlo No me animé A ponerlo arriba De Zion Porque siento que Zion si es O sea Por momentos Los momentos que ha jugado Ha dominado Y creo que Va a seguir dominando Por más años Y Wiggins Yo creo que No le queda mucho Muchos años más De que va a ser Alzar Y cosas así Y Palo Anquero Por eso te digo Para mí va a tener Una carrera larga Activa Con buenos Alstars Buenos playoff Así que Le espero mucho Y el número 1 Yo creo que Evidentemente Ya es una Realidad Aunque no tenga Todavía tanto Pues es joven Anthony Edwards Para mí es el mejor Jugador De este top 10 Que tiene Para Para ser un jugadorazo Para Bueno ya lo es Pero para que sea De un equipazo O sea El de un equipazo Puede ser La estrella Entonces Para mí ese wey Tiene mucho que dar Todavía Y sé Y sé que ese wey Va a estar Muy activo En los Alstars Va a estar Muy activo En los Playoffs Y yo creo que De este top 10 Es el mejor jugador Y el que Más pick Va a llegar a tener Y pues así Cerramos Este Esta parte 2 Ya les dije No va a estar Siendo así Solo es por esta Ocasión Lo que Yo hago Uno Y vamos Separando Lo separo Por clips Pero por lo pronto Así va a ser Esta semana Y ya Nos vemos En un siguiente video Ya saben Denle like Si les gustan Las reacciones Si les gustan Los vlogs Si les gustan Los podcasts Si les gustan Las noticias Todo en relación Al deporte Principalmente El básquet Este es tu canal Nos vemos En un siguiente video Adiós Chau Chau